Desde muy temprana edad soñaba poder andar el hómero grande. Me fui del interés a el que no fue de sal, ahí estoy en los ángeles. Junto con mi candado, el que me ha volado, y ahí empezó mi padre. Se llamó a la febada, y en activada empezamos a atorarle. Ahora cambió mi vida, con un borrante bravo, y ahí empezó mi amor grande. Hago por mi sinado, me trazo por tu carito, me lanzo a su amperito, con mi picolano, que nunca me arranca, nunca me deja abajo. Vamos a la pasión, siempre a visitar, a tu papá de mi pachado. Bien empecerado, siempre me verán, con mi cuestionado. Junto con mi cabana, que siempre me cuida, por donde quiera que ando. Bien acelerado, bien arremangado, nunca yo fumando. Puro de la crónica, levantando avión, por las calles patrullando. Yo soy conocido en la organización, me apodan el rojo, me gané el respeto, de los altos mandos, junto con su apoyo. Soy muy sanguinario, cuando dejo cero, como estacionero. Suelta con mis manos, los que en verdad me aprecian, y que son sinceros. Por el malecón, me ame a andar, siempre como ahorita. Me gusta pistear, la vida disfrutar, las cienes que se quitan. Hago lo que quiero, y cuando quiero, ser bien de la vida. Con pura belleza, todas bien hermosas, están en Santa Evita. de la vida. Dejo, los perientes, podemos caro mean, al rato no nos dejamos. Cuando estamos a ellos, haré nuevo business, todo está apartado. Y que entre que se me compara, yo le voy a cantar porque sea que estamos. Fue en un marroco, pronto me verás Por las calles patrullando Ahí quedamos y seguimos avanzando Cómo no, con más canciones por acá Un poco de este día, algo en esto Que tenemos por acá, una de mi YouTube Salve pues, vámonos con unos temas por acá Romanticones Esto que dice los sufrimientos Dice más o menos así Los sufrimientos que paso yo en la vida Son los que sufren y atormentan mi pobre alma Quisiera yo tener y tener la dulce calma Para sufrir y atormentan mi pobre alma Quisiera yo tener y atormentan mi pobre alma Quisiera yo tener y tener la dulce calma Para sufrir y atormentan mi pobre alma Para sufrir y salvare a mi dolor Ay cuánto paso, si sufro yo en la vida Solo llorando, llorando mi dolor Pero adónde estará, pero dónde estará mi amor Que solo ella le hiciste a mi dolor Sigamos avanzando por acá Temas románticos, los sufrimientos Que vamos a cantar, cómo no Vámonos con una canción por acá Los temas románticos Esto que dice aquel amor Espero que sea sagrado Dice así ¡Gracias! ¿Dónde estará aquel amor Que yo quise tanto? ¿Dónde estará? Solo Dios sabe Si Él está llorando Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Ella me amaba Y la quería Yo tanto, tanto Un día se fue y me dejó solo con mi llanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto